Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles vamos a explicaros cómo crearnos una cuenta en Twitter. Lo bueno que tiene Twitter es que nos va a permitir estar actualizado en todo momento de todas las noticias de interés y de todos los asuntos que como Guardias Civiles nos interesan y que publicamos desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Para ello, en primer lugar lo que tenemos que hacer es descargar la app en nuestro teléfono móvil. Por ello, iremos, si tenemos un iPhone, al App Store o si tenemos Android, iremos al Play Store. Escribiremos en el buscador Twitter y descargar. Una vez que lo hemos descargado, lo tenemos en la pantalla de nuestro teléfono móvil. Le daríamos a comenzar. Ingresamos con nuestro nombre. Este es el nombre por el que todos nos van a conocer y a continuación nuestro correo electrónico o número de teléfono. Ahora, en la siguiente pantalla, marcaríamos la primera pestaña para que se sincronicen nuestros contactos con la agenda de nuestro teléfono móvil y así saber que personas ya tienen creado una cuenta de Twitter y posteriormente podemos seguir. Le damos a siguiente y ahora, en la siguiente pantalla, vamos a tener que ingresar una contraseña. Podemos poner una contraseña con mayúsculas, minúsculas y añadir números para mayor seguridad. Le damos a siguiente. Ahora nos pregunta si queremos sincronizar con nuestros contactos del teléfono móvil. Le damos a sincronizar contacto para saber que amigos ya están utilizando la aplicación Twitter. En la siguiente pantalla, ingresaríamos los asuntos que más nos pueden interesar para estar al día, lo que más nos importa. Ahora, este paso es importante. Necesitamos activar las notificaciones. Le daríamos a permitir notificaciones. Le damos a empezar y arriba en el buscador pondríamos arroba augec-comunica o bien directamente augec-guardia-civil. Nos aparecería la cuenta principal de augec, le haríamos clic y arriba a la derecha, seguir. Ahora ya estamos siguiendo la cuenta de augec, pero es importante darle a la pestaña con la campanita y el símbolo más, para permitir las notificaciones de todas las publicaciones que se hagan desde la Asociación Unífica de Guardia Civiles y así puedas estar al día de todas nuestras publicaciones. A continuación nos va a preguntar si queremos añadir nuestra ubicación. No es necesario, así que le damos ahora no. Ahí vemos ya Twitter y todas las publicaciones que se realizan desde la Asociación Unífica de Guardia Civiles. Podemos seguir a otras cuentas de augec, como la del secretario general, arroba a-moya-augec. Muy bien, ahora vemos un tuit de augec-comunica y, aparte de la noticia en sí que estamos visionando, debajo vemos cuatro iconos. Vamos a explicar para qué sirven estos cuatro iconos. Empezamos por el de la derecha del todo, una flechita hacia arriba. Sería para compartir, si algo nos gusta, por otras redes sociales, como por ejemplo WhatsApp. A la izquierda tenemos un corazón. Si hacemos clic, indicaríamos que ese tuit nos gusta. A la izquierda, las dos flechitas, si hacemos clic, estaríamos retuiteando. Esto quiere decir que cuando le demos, aparecerá en nuestro Twitter porque nos interesa. Y a la izquierda del todo, una viñeta que es para añadir comentarios. A las noticias que nosotros publiquemos desde la Asociación Unificada de Guardia Civiles, podemos añadir comentarios. Así nosotros también entenderemos si una noticia os gusta, si algo os genera más interés, o cualquier comentario que queráis añadir, nos llegará de manera directa por Twitter. Ahora, arriba y a la derecha, vemos como una pluma. Si hacemos clic, veremos una pantalla donde ahí podemos expresar nuestras opiniones. Hasta un máximo de 280 caracteres. Podemos añadir fotografías, vídeos, enlaces a noticias. Y así podemos dar a conocer a nuestras amistades, a nuestros amigos, todo aquello que nos importa. Y con esto ya tendríamos creada nuestra cuenta en Twitter. Es importante activar las notificaciones, seguir a la cuenta de OGC y así, entre todo, ayudar a conseguir nuestras reivindicaciones y hacer visibles las demandas de los guardias civiles al resto de toda la sociedad.